Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Volví a cantar de esa canción que dice el tiempo cabe en tu reloj Volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien No está tan mal poder decir, esto ya fue Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Volví a cantar de esa canción que dice el tiempo cabe en tu reloj Volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien No está tan mal poder decir, esto ya fue Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Perdóname, 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 perd Gracias.